Hola chicos! Hola chicos! Seguimos en el video de Acobio Feminizombie 1 Acobio Feminizombie 1 Acobio Feminizombie 1 Quiero jugar... Tengo mucho espacio Tengo 50 espacio Ahorita jugamos... El otro juego que estaba jugando Day in the Box Ahorita tenemos Acobio Feminizombie Este mod Digamos que No voy este mod Este mod Se ensayé de D Fast De la primera Somos inventivos Somos inventivos Mira! Me gusta de sangre Me gusta de sangre Me gusta de sangre Si Mira! 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 y ah 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 ¡Aquí está! Ya no quiero creer Eso es como uno de los matos Miren bien eso mi volviendo Ven Y así es Escopeta 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 Miren esto es como en el Como se dice En el double shot Se acuerdan Es para que me escuchen Es como en el double shot Se acuerdan en este nivel Es como en el double shot Para que vean En este nivel Se acuerdan del video ese Que de El double shot Usamos la historia así Con un compadre que me ayudó Aquí soy Invencible Nadie me puede vencer Soy Invencible Ninguno de ustedes me puede matar Porque soy un dios Miren Miren ahora Miren lo que paso aquí No me puedo bajar como Osea no entiendo de estas sagas Cuantas han sacado Yo a veces he visto muchas sagas De este juego Oh Habrán paso Habrán paso Voy a matar dos Bien Los hago En pedazos a los zombies No salen en pedazos Los morados no salen en pedazos Digamos que los morados Porque los morados no salen siempre en pedazos Algo Ya vamos a matar Pues Digamos Digamos que aquí Digamos que en este lugar Ahora si puedo pasar Aquí digamos que Si no entiendo A ver si ya no entiendo se hacen pedazos voy a tener sangre de zombie después muchos años yo como la sangre de zombie nunca me gusta la sangre de zombie mi amor es increíble pero yo a veces digo déjenme jugar y ya mientras cuando vayan y graban no me gusta que ellos interrumpen ay ya cuento demasiado no voy a comprar todo eso hombre ya ni siquiera yo no se hombre ya ni no se me hace esta esta pero bueno ya ya cuento todo vamos a subir el volumen bueno ya me escucharon ya ya para que ustedes escuchen mejor esto es como en el mapa se acuerdan en el mapa de del hospital que jugamos hace rato del double shot me gustaba mucho también me gustan mucho por estas cosas que es de ella mejor en el mapa me pueden hacer los huevos los huevos también me encantan los huevos yo también me encantan los huevos me encantan los huevos y mataría a todos los huevos yo también si no me pasa nada no me voy a convertir a mi el chero yo lo tengo que controlar yo mismo hay otra gente que no lo puede no no m a a a a y en la p 90 Bueno chicos, voy a comprarla. Tengo que ir más o menos. Vamos a meter bien. Bueno, a ver un poquito más. Ya no me voy a bajar para que escuche mejor. Ya, así. Ya, así. yo estoy en una simple habitación en este cuarto en una habitación desde el cuarto de una habitación que me han hecho la verdad para ser la salud y me han hecho la habitación para que se vaya a la gente abierta y me han hecho la habitación y me han hecho la habitación y me han hecho la habitación bien ya me han hecho la habitación matamos a todos los zombies ni ve difícil ni ve difícil porque está en rojo porque está difícil así que vamos y 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